Pues muy bien amigos, continúo con más grandes dibujos Si, ahora voy a hacer a Mizukita Shibana Un personaje de anime Eiji, yo creo Porque tiene muchas boobies Y está muy linda, por esta razón me lo recomendaron Para que lo hiciera para todos ustedes, mis amigos Aquellos que la reconocen, que la recuerdan, que saben quién es Ahí les va Así en corto, mis amigos Vamos a poner la hojita de Forky Para que no se manche Nuestro dibujo, vale Anda, así En esta hoja de reuso Voy a ocuparla Y aquí ya no va a traspasar nada del plumón O del marcador que se vaya Penetrar por lo que es la hoja Y así Tenemos dibujos limpios y sanos Bueno A ver, vamos a hacer primero ¿Qué será bueno? La nariz Una nariz respingadita Recuerden que Mizukita Shibana ya es adulta Así que Tenemos que hacer lo más adulta que se pueda Pero que se vea a la vez linda Ahí va muy bien Muy bien Después hacemos así Y así Un poco por acá Y más cabellito por aquí Una nariz por ese lado Aquí ya Muy bien Así Ligeramente Ligeramente Tampoco se me aloquen Tampoco se me aloquen Chicas y chicos Es ligero lo que tiene que hacerse así Para que no se vea tan burdo Bien Bien Tenemos Muy bien, muy bien Perfect, perfect Tampoco se me aloquen Ok La oreja Vamos a pegar la diferencia Muy bien Muy bien Vamos a pegar la diferencia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mizuki Tachibana. Yeah.